...medicamentos no tienen frontera libre para entrar. Y por otro lado, nos dicen, hacia el sur de Gaba, las instalaciones del Comité para la Atención de Refugiados, allí en Palestina, nos dicen que tenían capacidad como para atender a poco menos de 100 mil y tienen allí en sus instalaciones 800, 150 mil palestinos en calidad de refugiados dentro de sus propios territorios. Y obviamente está arrebatado todas las posibilidades de dar ayuda humanitaria, porque no cuentan con ella. Y todavía nos dicen, resulta que están los 10 militares de los palestinos y atraían algunos problemas porque no había electricidad y las bombas para sacar sobre todo las aguas residuales, pues no había capacidad para ello. Y ahora con las lluvias intensas y las inundaciones, pues ahí andan en la calle donde está la gente, los desechos humanos y hay problemas, sobre todo, de grandes infecciones de carácter estomacal, etcétera. Nos hablaban que tan solo a mediados de este mes estaban ascendiendo aproximadamente 33 mil personas con infecciones con infecciones.